Amigos de Quién, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Y seguimos en esta cuarentena y para estar con ustedes, que se queden en casa, pues hemos estado procurando llevarles a ustedes a varios famosos que se han sumado con nosotros a esta causa de ayudarnos a entretenernos todos. Y esta tarde estamos muy contentos porque nada menos que Luis de la Rosa aceptó formar parte de esta entrevista y te agradecemos muchísimo, Luis, por el tiempo. Mil gracias. No, no, no. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Oye, pues bueno, estás a punto más bien ya de... La salió ya, la nueva temporada de La Casa de las Flores. Este proyecto que hoy finalmente se está despidiendo del público. Formaste una parte importante dentro de él. Me gustaría comenzar preguntándote justo eso. ¿Cómo te sientes al, pues bueno, haber hecho esta temporada, con todo lo que creció el personaje también? Y bueno, la parte de haber podido trabajar con Manolo y con todo este elenco que te abrazó también muy bien. Claro, pues sí, fue una experiencia realmente enriquecedora. Manolo fue el segundo director con el que trabajé y pues la manera en que trabaja sobre todo es increíble, es muy divertido. Es como muy abierto a... muy flexible, por decirlo así. Entonces, es muy divertido poder experimentar. Y más con un personaje como Bruno, como dices, pues se desenvuelve más en la segunda y la tercera, sobre todo la tercera temporada. Y entonces poder experimentar y jugar y cambiar y improvisar, ¿no? Y que Manolo te ayude en vez de que sea un poco más cerrado. Es muy abierto, es muy flexible. Entonces fue una experiencia increíble también trabajar con Ceci, ¿no? Con Paco, con María, con Loreto. Fue increíble, pues, una experiencia realmente enriquecedora. Y pues ojalá se vea reflejado este goce que fue de todos grabándola, se vea reflejado en pantalla. Oye, además escenas muy padres y que hablan de esta inclusión que afortunadamente, ¿no? Este tipo de plataformas han permitido, como el caso de la boda, que creo que está muy interesante, ¿no? Tener la posibilidad de haber grabado esto, de que la gente como que lo abrace, lo comprenda una vez más. Hasta cierto punto, no sé qué correcto sea, pero que se normalice el hecho, ¿no? De estos matrimonios igualitarios que es en nuestra sociedad algo importante. Y más aún, que se hable de los derechos para ti, y que se hable de los derechos. Claro, sí. También siento que es un tema como, como Manolo también quería tocar temas que son hoy en día muy relevantes, ¿no? Muy controversiales. Yo creo que también es gran parte del éxito que ha tenido la serie. Y me encanta cómo, pues, lo hace de manera muy orgánica. O sea, es como, hasta lo hace chistoso, ¿no? Cómo hay gente en realidad que se burla y que no los acepta. O sea, y lo, en vez de como ponértelo a la cara, te lo manda de una manera como muy orgánica y muy chistosa. Y siento que, pues, eso está increíble. Yo poder ser parte de ser el hijo de dos mamás. Se me hace una experiencia divertidísima, muy raro, muy diferente. Pero al final como que te das cuenta que son dos mamás, ¿no? O sea, que no tienen nada de malo y que sigues siendo mamá y que siguen estando ahí para ti. Y eso no cambia en nada. Entonces, se me hace muy padre poderlo, pues, poder ser parte de este proyecto y que haya tenido tanto éxito y que la gente en realidad está entendiendo y les está gustando tanto. Hoy vamos a volver un poquito en el tiempo, Luis. Y me gustaría que recordaras ese momento en el escenario de Los Miserables cuando, pum, fue en el momento preciso. Estuvo la persona indicada en el momento indicado. ¿Cómo fue aquel momento para ti? No, para nada, no. Yo creo que ha sido mi papel favorito. O sea, ahora que lo pienso, pues, fue mi primer papel, por así decirlo. La primera es que actuó de manera como ya oficial. En nuestro día a día, en realidad, pues, de repente decimos mentiras, ¿no? Y la actuación en sí es como, pues, sí, somos, o sea, es como decir mentira, por así decirlo, pero la primera vez que actué como de manera, pues, en persona, o sea, crear un personaje de cero y darle vida fue Los Miserables y es la magia del teatro, ¿no? Siento que es increíble como, pues, se rompe como que, no sé, es muy diferente la experiencia como actor y siendo también como espectador de ir al teatro. Es como que hay una personalidad ahí muy íntima, ¿no? Y poder, pues, empezar a actuar, o sea, no creo que haya, poder haber mejor manera, porque, pues, me enamoré ahora sí que de la actuación en sí, no tanto de la cámara, de la luz, del vestuario, ¿sabes? O sea, como que la actuación, ahí lo que agarra el teatro es la actuación, yo, y la música. Entonces, pues, cantar y actuar fue, fue yo una de las experiencias más increíbles que he tenido, que más me han estado presentes, o sea, estaba totalmente presente. Y, pues, ahora sí que tuve todísimo el asunto del mundo, porque fue el director de la película No Está, y la hice, claro, pues, ahora sí que fue una cosa tras la otra, y estoy muy agradecido de estar donde estoy. Oye, de pronto, el hecho de que has comentado en varias ocasiones que esta parte, ¿no?, de ser actor como que no era lo que tenías planeado, fue este momento, con esto que me dices ahora, quizá, con la obra, con el hecho de enamorarte, de pretender ser alguien más, que decidiste darle el sí, pero ¿cuándo fue, quizá, en algún otro proyecto, o en ese mismo proyecto, no lo sé, cuando de verdad decidiste, ok, sí, esto es lo que quiero hacer, y, bueno, después te fuiste a Canadá, ya hablaremos un poco de eso también, pero, ¿no?, fuiste creciendo, llegaron los proyectos, han llegado proyectos muy interesantes, ¿no?, en el cine mexicano también, ya te abrazó, entonces, bueno, Luis Miguel quiere decir de ese proyecto también, ¿no? Sí, claro. Pues, como tú dices, o sea, me abrazó la idea de actuar. No tenía idea que quería ser actor, no tenía idea ni siquiera que era ser actor hasta que lo conocí, en Los Miserables, que fue realmente enriquecedor, y ahí dije, guau, está increíble la actuación. Y no tanto por el hecho de ser alguien más, sino de como, que eso como que siento que se malinterpreta muy fácil, o sea, sé que no era tu intención decirlo así, pero es más como crear otra realidad, crear otra posibilidad, como pausar el tiempo y comunicar otra idea, otra realidad, otro tiempo, ¿no?, otra persona, este, como que, y transportar a la gente que te está viendo contigo, eso sobre todo creo que es increíble, tú poder tener el poder de canalizar esa imagen de que otra gente está viendo y que otra gente está viviendo, ¿no? Y digo, esto es, llevo muy poco tiempo relativamente actuando, pero me está encantando, o sea, cada vez que hago un personaje, se me abren los ojos a decir, ah, no manches, pues también puedo hacer esto y sirve, ¿no? Y esto también, ah, pues y este actor que es buenísimo, le hace así, como que, pues cada proyecto que haga, cada actor que conozca, ¿no?, cada director, cada tiempo, porque también he viajado en el tiempo, o sea, es, son diferentes maneras de experimentar la realidad y de poder cambiarla, entonces, pues eso se me va a hacer realmente enriquecedor y se me marca, o sea, también muchos personajes llegan a ser tan personales que tú eres mejor, te vuelves mejor amigo del personaje, sin que siquiera exista a veces, ¿no? Te vuelves el personaje en algún sentido y eso, pues, como tú cuando a un amigo tuyo le das un consejo, ¿sabes?, y que dices, ah, pues en mi vida también tengo esto, ¿no? Y como que también te sientes bien de ti mismo después de ayudar a un amigo, es igualito con la actuación, entonces, es como ir de la mano con un personaje y irlo conociendo y eso, sobre todo, es lo que quiero hacer, o sea, eso, y me encanta como experimentar y crecer y es lo que he estado haciendo sobre todo este tiempo, cada vez que me cae un personaje o una película, pues, veo a mi personaje, sobre todo, este, cómo es, qué piensa, y eso es lo que escojo, ¿no? Entonces, nunca quise ser actor, pero me ha encantado poder experimentar esta parte de, pues, de mi personalidad, por así decirlo, y de que sí, pues, me gusta mucho y sí he tenido la suerte y he tenido, pues, la perseverancia de hacerlo bien, ¿no?, y de estudiarlo y lo que quieras y estoy súper agradecido, en realidad, por todo lo que ha pasado, toda la gente que he conocido y, pues, sí, está increíble. Oye, pues, darte justo en este sentido un poco, todos los actores con los que he tenido la fortuna de platicar de pronto hablan de cuando creas un personaje no tienes la responsabilidad de saber que existió. Lo puedes como interpretar a tu manera, ¿no?, y darle incluso a tu un pasado que te haga a ti sentir un poco más. Hasta que existió. Que no nada más existió, sino que hoy, que tiene además todavía todas las mieles del éxito, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Y saber un poco también esta parte de Oscar Genada, porque sé que, digo, el personaje era intimidante, la relación que tenían los personajes era intimidante, pero creo por ahí también que en un principio también te ponía un poco nervioso, ¿no? Pues, sí, claro, en realidad, pues, lo que dices de Luis Miguel, sí, era muy difícil para mí en especial porque yo estoy en Canadá, estaba muy desconectado de México en general, ¿no? Escuché, me sabía dos, tres canciones, pero no sabía nada acerca de él, como todo México. O sea, la verdad es que siempre fue una figura muy reservada. Ajá, ajá. Y, pues, creo un personaje que ya había existido y que aparte es tan querido y tan, pues, un ícono, ¿no?, de todo latinoamericano, en especial en México, pues, sí, claro que implicaba muchísima presión y como responsabilidad en algún sentido, ¿no? Yo ser Luis Miguel. Entonces, pues, practiqué muchísimo, este, primero, o sea, lo que más hice, lo más importante fue entender la emoción de él, a lo más profundo porque no, obviamente no es posible saber lo que estaba pensando de él, pero, pues, hablé mucho con los directores, productores, qué estaba pasando, cómo se sentía él, que, ya sabes, como mucha información. Y ya basado en eso me facilitó muchísimo poder, pues, la parte más superficial que es la mímica, ¿no? O sea, los hombros, así, esto. Pero ya que sientes como que el porqué de todas sus acciones y de todos sus, todos sus movimientos y como que está detrás de eso ya viene natural. Y me ayuda mucho verme en el espejo, imitar sus conciertos, este, ver cómo cantaba, las notas altas, bajas, cosas así. Y con Oscar Jainada, este, pues, sí fue, yo creo que ha sido de los actores más, que más me han enseñado, este, fue un gran honor trabajar con él. Mientras actuaba con Luisito Rey, pues, o sea, él y yo nos teníamos mucha confianza fuera de set. Nos llevamos muy bien, platicábamos, o sea, todo el tiempo de mil cosas, ¿no? Y como que había mucha confianza y en el set, esa confianza ayuda mucho porque, pues, te da mucha libertad, ¿no? De soltarle una cachetada a alguien cuando lo conoces, ¿no? Y sabes que estás haciendo el cambio. Si no lo conocieras, pues, te da pena, ¿no? O, pues, varias cosas ahí que Oscar es muy improviso, o sea, es muy del momento, por así decirlo. Entonces, pues, de repente me cambiaba la línea y yo saber que se la cambiaba y como que entender qué es lo que, o sea, como que jugábamos mucho y eso se me hizo increíble. O sea, él me enseñó muchísimo acerca de, pues, cómo sentir un personaje y cómo jugar con otro personaje. Y él me daba mucho con qué trabajar, entonces yo se lo daba a él de regreso, ¿no? Y era una comunicación muy, muy padre. Y, pues, fue una experiencia increíble. Claro que Luisito Rey es un personaje muy fuerte y de mucho miedo, pero el hecho de que Oscar y yo hubiéramos tenido esa cercanía ayudó muchísimo a poder trabajar. Oye, en esta cuarentena hemos tenido la oportunidad, bueno, pues, sí, por cuidarse, porque es necesario quedarse en casa. Y de pronto el quedarse en casa con uno mismo ayuda muchísimo a descubrir muchas cosas de ti que por el ajetreo diario, pues, has olvidado o que estás descubriendo también, ¿no? Y hay muchos ángeles, pero también hay muchos demonios que también uno enfrenta en la soledad. ¿Para ti cómo ha sido este proceso? ¿En dónde lo pasas? ¿Qué haces durante todo el día? ¿Cómo logras mantener también este centro, no? De estar, pues, en casa y tal. Pues, sí, como dices, o sea, lo más importante para mí siempre, o sea, a través de toda la vida ha sido mantener como los pies en la tierra, o sea, mantener mi centro y mantenerme yo, siendo yo. Este, y como dices, pues, en el día a día a veces se te olvida, estás trabajando, estás yendo a la escuela, viniendo, no sé qué. Entonces, se te van los pies de la tierra, pero aquí, sobre todo, como ya tenemos tiempo, que es lo que nunca tenemos, hay mucha oportunidad para, o sea, en realidad cuestionarte como quién eres, qué es lo que quieres, qué ha sido de tu vida, ¿no? Como que, pues, cuestionarte un poco más y conocerte a ti mismo. Este, y a mí lo que me ayuda mucho, me encanta, pues, las cosas que siempre me han gustado, que no he podido hacer, ¿no? Como que hacía de chiquito, hace mucho no tocaba el piano y siempre me ha gustado tocar el piano. Estoy intentando, por ejemplo, tocar el piano todos los días, las unas veces que pueda, ¿no? Este, hacer ejercicio, pues, cosas que sabes que son buenas para ti, y mantener a tu mente ocupada y sentirte como te quieras sentir, pero sentirlo. O sea, no estar cerrado. Por lo general, si un día estás triste y tienes que ir a una junta y no sé, que no te da tiempo de sentirte triste, simplemente lo ignoras y te vas a hacer lo que quieras hacer y al final se queda encerrado en un cajón y llevas tres años así, ¿no? Entonces, pues, aquí como que siento que yo y todo el mundo, ¿no? Estamos pasando por etapas muy difíciles, pero siento que estoy seguro que después de esto todo el mundo va a salir mucho mejor, mucho más centrado, mucho, o sea, cada quien se está conociendo a su propia manera, como nunca se habían conocido, me incluyo, cosas que no sabía de mí mismo, y que ahora las sé y que las tengo ya, y estoy cómodo con ellas, ¿no? Y siento que es mucho de aceptación, mucho, me encanta la meditación, estoy intentando meditar mucho, tocar instrumentos, escribir. Y, pues, sentir no, ¿no? O sea, ahora sí que no podemos hacer muchas cosas, lo que sí podemos, y hemos podido siempre, nada más no tenemos la oportunidad de sentir algo tan sencillo como eso y ni siquiera lo hacemos en el día a día, ¿no? Y siento que es importantísimo. Oye, utilizando este throwback time, me gustaría también preguntarte un poco acerca cómo fue la experiencia cuando tuviste la oportunidad de irte a otro país, como es Canadá, ¿no? Descubrir allá las nieves eternas y también, ¿no? Que de pronto en Venezuela no hace muchísimo calor, o sea, es como un país muy frustrante, que tiene además una oportunidad de vida muy diferente, ¿no? La gente también tiene otro ritmo de vida, otra forma de abrazar y ver las cosas. ¿Cómo fue para ti este viaje? ¿Qué descubriste? ¿Cómo te motivó también el querer regresar también, ¿no? Al país, igual era una vez que tú pudiste haber quedado con ella también? Sí. No, pues sí, es una, es otra cultura. Y, pues, cuando viajamos, bueno, yo, pues, como estaba más chavo antes y sigo muy joven, pero solamente viajaba con mi familia. Entonces, nunca en realidad me salía de mi cultura, por así decirlo. O sea, siempre, pues, era la misma conversación, ¿no? Era la misma convivencia, porque siempre estabas con las mismas personas. Pero ya que te sales y viajas y convives con gente que no es como tú, es cuando te das cuenta en realidad, pues, o sea, como que ves a tu país desde afuera, en algún sentido. Y Canadá fue, sin duda, o sea, no es excepción de eso. Me hizo extrañar México y querer a México muchísimo, muchísimo. Y fue también una oportunidad para conocer, porque Canadá es una, es un, bueno, Vancouver, que en realidad es la ciudad a la que me fui. Es la ciudad, creo que la tercera con mejor calidad de vida, este, y muchísima gente internacional. O sea, había muchísima gente del Medio Oriente, muchísima gente de China, Japón, Corea, México, muchísima gente de Latinoamérica. O sea, había una cantidad de aquí. O sea, la verdad es que en México, por más diverso que sea, pues, somos muchos mexicanos, ¿no? Este, y pues sí, o sea, me di cuenta de todas las cosas que tenía en México, de lo privilegiado que somos. Y, y pues sí, o sea, que extrañas muchas cosas, pero al mismo tiempo, pues, valoras, ¿no? Muchísimas cosas me enseñó mucho a valorar. O sea, pues, cosas tan simples como, pues, el Uber. Allá no había Uber en el gobierno. O sea, pues, viajaba en camión todos lados en un lugar donde en Uber te echabas 10 minutos, me echaba yo 40, ¿no? O sea, cosas así sencillas, pero que sí, pues, te hacen regresar a tu casa, a tu país. Y fue realmente, es una experiencia muy, muy padre. Oye, haciendo un poco el research para poder hacer la entrevista, de pronto hoy conoces mucho de la gente a través de sus redes sociales. Y, bueno, veía yo tu cuenta de Instagram y veía esto, estas marones que te gusta dar cuando, cuando, ¿no? Estás en la playa. Y un poco saber que tanto te apasiona tú también, ¿no? Y, de pronto, también, en ese sentido, me gustaría un poco preguntarte cómo has abrazado la respuesta de la gente. Que la gente, pues, te siente muy suyo, ¿no? Y, de pronto, publicabas una foto muy linda también en compañía de alguien y todo el mundo era de, ¿cómo? Pues, ya, si tú eras mío, ¿no? Este tipo de cosas, ¿cómo los abrazas? ¿Cómo logras, no? Pues, poniste también en el centro para no perder la respuesta. O sea, como dices, pues, es que la gente que me sigue va a siempre ser la gente que me sigue. Estoy agradecidísimo y estoy siempre presente. Y, pues, sí, siempre subo las actividades. Intento ser lo más abierto posible que pueda. Y siempre me ha gustado, pues, hacer, hermano, o sea, todos los deportes extremos siempre han sido algo muy, pues, que me ha llamado mucho la atención porque cuando estoy haciéndolo me siento presente, por así decirlo. Pero es tan peligroso y es tanto el margen, es tan chiquito el margen de error que tienes que estar totalmente presente. Entonces, siempre me ha gustado subir fotos y videos de jobs haciendo marometas y así, que me encanta. Y las fotos en sí quedan muy padres. Entonces, está muy pregón. ¿Y cómo logras también mantener, no? Pues, el centro, la base. Y hay gente también a comprender que, pues, seguidores es muy orgánica, pero también, pues, tú tienes tu vida, tu espacio, ¿no? Tu gente. Sí, claro. Sí, o sea, las redes sociales, pues, la verdad es que no soy muy presente. O sea, nunca he sido, y lo he dicho en varias entrevistas, nunca, no me gusta estar tan pegado al Instagram, ni a los comentarios, ni, o sea, como que, prefiero yo estar, pues, viviendo mi vida como lo he dicho siempre, siento que si me pego mucho a mis redes sociales y me pongo a leer los comentarios y no siento que sea algo sano para mí en sí. Por más que sean buenos y por más que sean increíbles como son y como siempre han sido, gracias a Dios, este, no, no es porque no quiera, sino porque, pues, no me nace, ¿no? O sea, no me nace meterme a ver todos los comments y los mensajes que me llegan y por eso, pues, como que siempre he tenido como, pues, sí, como, muy buena relación que tengo con ellos, pero también, o sea, no, no soy muy bueno con las redes sociales. Pero eso también te ayuda a no engancharte, ¿no? En un momento dado también y como poder tomar tus decisiones sin el calor de, porque de pronto mucha gente la utiliza como tal momento para saber, ¿no? Si a la gente le está pareciendo bien lo que hace y de pronto esto también te da cierto punto de independencia de proyectos y de decisiones, ¿no? Mantenerme con los pies en el piso. O sea, no me importa. Ok. ¿Cuál es tu lugar favorito ahora? ¿En dónde pasas más tiempo en esta cuarentena? Por ejemplo, ¿ahora en dónde estás? Este, pues, en Valle de Bravo. Me encanta, ahí tiene una casa mi papá y, pues, voy mucho a la bici. O sea, me encanta estar afuera, hasta la mitad del bosque, y entonces me encanta ir a caminar. Me encanta la naturaleza, sí, pero me ha encantado. Entonces, pues, amo ir a Valle de Bravo ahí, ¿no? Pues, nada más estar. Oye, en esta cuarentena, ¿cuáles son las cinco cosas que no te pueden faltar que tienes como al lado y que sabes que son impensables que no las tuvieras? Un instrumento, ya sea guitarra o piano. Un cuaderno y pluma para escribir. Un libro bueno para leer. ¿Cuántas llevo tres? Una serie. Y Zoom para la escuela. Y para los amigos. Oye, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo es este proceso también de la escuela? De no poderlo dejar, ¿no? De estar siempre pendiente. ¿Qué te dicen también en la escuela de pronto, que ayer te vieron en un capítulo de las flores y de pronto estás ya en el mayor? O a través, ¿cómo ha sido también para ti eso? ¿Y para la gente que te rodea? Pues, en cuanto a la escuela he estado muy... O sea, ahorita de la cuarentena he estado muy cansado porque todo lo que saben los maestros y que te lo explican y tú pones atención, ahora lo tienes que aprender tú. Y es muy... Consume mucho tiempo aprender todo lo que te dicen. O sea, mucho más rápido que te lo digan que tú lo tengas que leer, ¿no? Entonces, es muy cansado y es mucho más trabajo y mucho más tiempo que tengamos que nosotros los que estamos, todos mis amigos, tenemos que estar cuidados a la computadora todo el día recibiendo mails, recibiendo lecturas, recibiendo, ya sabes, hojas de trabajo. Entonces, he sido muy cansado y pues, como es mi último año, como que no me dio tiempo de despedirme de mi única escuela en realidad. Entonces, ha estado difícil esa parte. Pero, pues sí, ahora sí que la cuarentena es necesaria, es para asegurar la salud. Y en cuanto a mis amigos, pues siempre he tenido los mismos amigos en la escuela y pues es lo que es también. Oye, con todo este paso de tiempo y tal, ¿dónde te ves? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Quieres estudiar otra cosa también? ¿Ya dedicarte de lleno a toda la actuación? Digo, o sea, es que es muy pronto, pero en este cambio que estás haciendo, es importante, ¿no? Determinar un ciclo escolar bastante importante y como que ya tener casi casi que el futuro en la puerta tocando, ¿no? ¿Hacia dónde te gustaría ir ahora? ¿En dónde te ves? Pues mira, me encanta actuar y sí lo quiero hacer toda mi vida. Ok. Pero sí quiero estudiar ingeniería, o sea, voy a estudiar ingeniería química en la Ibero. Ok. O sea, me gusta mucho también, siempre he sido bueno en las matemáticas, y en... Siendo que tiene mucho que ver con la música y el piano. Y también quiero explotar esa parte de mí. Bueno, se me da. Me gusta mucho, me llama mucho la atención y pues me encanta la química también, entonces. Y también quiero contribuir en algo para ayudar al medio ambiente o para ayudar a la medicina. Ahorita con esto del virus, pues, también me llama mucho la atención la bioquímica, ¿no? O sea, química que se aplique al cuerpo, química para estar más sanos, ¿no? La salud mundial. O sea, también quiero contribuir en ese sentido a parte de las artes que ojalá y pueda seguir haciendo, porque me encanta. Sí, también quiero aportar en algo más científico. Oye, pero es una carrera además de mucha disciplina, ¿no? Así como esta, la actuación que te ha mostrado que es también mucha, mucha disciplina. Aquí además también los conocimientos, las fórmulas, ¿no? Mucha gente... ¿Cuál era tu materia, por ejemplo? A ti que te gustan las matemáticas, la física química, ¿no? Que son como las materias como en el general que son las que no se complican. A ti, ¿cuál se te complicaba nomás que era lo más difícil para ti en la escuela? Híjole. Es que todo depende del maestro, en realidad, ¿eh? O sea, por lo general la historia se me ha complicado mucho, pero me tocó una maestra buena, hermísima de historia. Entonces se me quedó grabado mucha historia. En realidad que yo no... Pues nunca he sido de historia. O sea, soy muy bueno... Sí, como en cosas de sistemas, o sea, como en química, física, matemáticas, cálculo. Esas cosas que son como de entender cómo funciona y de visualizar. A veces sí armarlo. Siempre se me ha dado eso. Soy más malo en cosas de memoria, como la historia, ¿no? Como cosas más humanistas. ¿Ok? Hasta que no, hasta que en realidad tengo una maestra buena. Pero la clase que más se me complica, estoy en una clase de cálculo avanzado y de química avanzada en la escuela. Entonces están duras, pero me gustan mucho. Y ahí descubriste la pasión también, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿tus espaldas qué vemos? ¿Son pelis o son libros? ¿Te gusta leer? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta ver? Me gusta leer. Me gusta ver series. Me gusta como educarme. O sea, no sé por qué. No me encanta leer tanto acerca de, pues como de historias, de novelas. No me, no sé, como que no me acabo de enganchar. Tal vez no he llegado a una buena, pero no me acabo de enganchar. Me gusta más leer cosas informativas. Pues sí, cosas más así como de, pues sí, más informativas. De chiquito me encantaban los libros del espacio, de animales, de la naturaleza, ¿no? Como que nunca estuve hacia la narración. Más esa como de la ciencia. Ok. ¿Qué series te gustan ver? ¿Qué actores son los que admiras, no? ¿Quién es tu actores favorito? Híjole, es que hay muchos. Hay muchos actores. Series, Casas de las Flores. Ok. Este, Peaky Blinders. Estoy terminando de ver The Crown. Este, estoy terminando de ver The Good Place, para una clase de filosofía. Está muy buena. Ok. Y actores. Leonardo DiCaprio se me hace, es alguien muy admirable. Y aparte muy buen actor, excelente actor. Este, pues no sé quién sería mi actor favorito. Hay muchos que admiro. Ok. Oye, y en cuanto a los crush, ¿has tenido algún crush también en Hollywood, aquí en la tele mexicana, que de pronto así de, cuando la conociste, por ejemplo, ahora en algún momento? Pues que he conocido, no. Ok. De chiquito, pues fíjate que no, eh. No veía mucha tele de chiquito. Ok. Me gustaba de chiquito. Nala, Nala me encantaba, la del Rey León. Ok. Pero sí, no. No, ahorita que me acuerde, no. No me acuerdo. Perfecto. Así es, no sin antes agradecerte este tiempo que dedicaste con nosotros, por la confianza de la plática, muchísimas gracias. Y pues bueno, no sé si te gustaría terminar invitando a la gente a ver la Casa de las Flores, porque no se la pueden perder. Y bueno, que se mantengan pendientes con lo que viene para ti también. Órale. A todos mis amigos que me están viendo, muchísimas gracias por ver esta entrevista. No se pueden perder la Casa de las Flores que ya salió la tercera temporada y ya me van a ver a mí. Brunito. Brunito. Que ya tiene mucho más peso el papel. Les va a encantar. Pues para los que ya la vieron, no va a ser excepción, va a ser la mejor temporada, así que no se da cuenta de eso. Perfecto. Luis, lo agradezco, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Amigos de Quien, muchísimas gracias por haber visto esta entrevista. Le agradecemos infinitamente a Luis que nos haya dedicado este tiempo y a todos ustedes también que se entretienen junto con nosotros en esta cuarentena. Ya lo saben, cuídense mucho, hay que quedarse en casa y pues lo más importante es que aquí estamos, hay que disfrutar todo el momento porque de todo aprendemos. Así que aquí estamos, nos vemos la próxima y muchísimas gracias Luis, una vez más. Gracias, hasta luego. Hasta luego.